Bienvenidos sean ustedes a este subcurso de Derecho Administrativo General de la Universidad de Falcón. Les habla el día de hoy la profesora Juditas Torrealba y este curso va a tratar de dilucidar los aspectos generales de lo que es inherente al Derecho Administrativo. Hay que reseñar de que en el mismo se va a estudiar cómo el Estado, desde sus diferentes perspectivas y sus diferentes ramas, muestra cómo el Derecho Administrativo viene a encargarse en regular la organización de la administración, su ejercicio y cómo van a ser las relaciones entre el Estado y los particulares. Hay que destacar que el objetivo general de esta unidad, de esta asignatura llamada Derecho Administrativo General, y esto es el régimen jurídico de la administración pública mediante el análisis de distintos conceptos, principios, teorías y normas propias del Derecho Administrativo que regulan su organización, formas de actuación, límites de su comportamiento frente a los administrados y su relación frente a otras ramas del Derecho, estableciendo bases conceptuales que permitirán la consecución del equilibrio que debe existir entre las potestades de la administración y los deberes de los administrados o particulares. En objetivos didácticos específicos, vamos a tratar de definir lo que el Derecho Administrativo, a través de su concepto, comprende. Se tratará de conceptualizar a la administración pública por medio de su organización, se estudiará el régimen de la función pública por parte de aquellas personas que prestan sus servicios en nombre y en pro de la administración, y se delimitará el contenido de la actividad administrativa mediante el análisis de sus principios, normas y demás potestades. Debe reseñarse que en estas cuatro unidades curriculares se encuentran diferentes tipos de objetivos, de temas que van a abordar a lo largo de este tiempo todo lo inherente y concerniente a la parte general del Derecho Administrativo. Hay que reseñar que, aunque las unidades didácticas se dividen en cuatro, tenemos que establecer que básicamente se constituye o se preconstituye de diferentes experiencias y de diferentes aspectos que vienen marcados no solo desde lo que es el Derecho Constitucional y el Derecho Público, sino también desde su vinculación con otras ramas jurídicas. Hay que reseñar que como referencia vamos a tener autores tan importantes como José Peña Solís, Alan Bluber Garías, José Araujo Juárez, Daniela Urosamayi, diferentes, entre otros tratadistas, Carlos Ruiz Carrillo Artiles, José Ignacio Hernández, por mencionar algunos que de cierta forma han construido lo que se conoce al día de hoy como la gran doctrina administrativa venezolana. Debo reseñar que, para los que no me conocen, mi nombre es Judith Astorrealba, soy abogada, soy especialista en Derecho Administrativo y doctora en Ciencias del Derecho y trataré de impartir de la forma más accesible y sencilla posible mis conocimientos a lo largo de este tiempo para que conozcamos los aspectos generales del derecho administrativo. Bienvenidos a este maravilloso mundo, agradecida con que sean mis participantes y estoy presta a ayudarlos cuando no me necesito.